Hola amigos de YouTube, saludos desde Colombia, aquí estoy en mi casa Respondiendo a algunos de los correos que me envían a mi página en YouTube y a mi página personal Voy a hablarles sobre mi opinión personal con respecto a que acordeón deben comprar Algunos me escriben, por ejemplo, me preguntan Profe, que acordeón está bueno para empezar, que tonalidad y así En Colombia se usa mucho una marca que se llama Honner, que es alemana La Honner es, digámoslo así, la marca que más se ha adaptado al estilo vallenato Al género vallenato Tiene en particularidad la sonoridad que se busca y se requiere en esa estética En la cumbia también, claro que yo he escuchado muy buenas cumbias tocadas por músicos mexicanos Tocadas con otro tipo de acordeones, Gavanelis o también Pillea o un Dino Baffetti, que es un acordeón muy de alta calidad Dicen que es más alta que la Honner Yo realmente nunca he tocado un Dino Baffetti Yo sí he tocado solamente Honner y me adapto muy bien También hay unas marcas chinas que tienen algunos estudiantes míos Pero son un poco sordos en cuanto a la sonoridad de la estética vallenata Yo recomiendo la marca Honner, recomiendo cualquier modelo de la Honner Para empezar, yo sugiero que hay un acordeón que es intermedio Es decir, es un acordeón que se usa para estudiar y se usa también para tocar Que es la referencia rey del vallenato La referencia rey del vallenato se utiliza en Colombia para Es una referencia económica Referencia económica que te puede servir también para tocar El rey del vallenato te funcionaría, te funcionaría también Ojalá tengas para comprarte un Corona 3 Que es un acordeón de muy alta calidad para tocar vallenato Y básicamente es eso La tonalidad que más existe en Colombia y en el género vallenato En la música de 1950, 60 y 70 Es la tonalidad 5 letras 5 letras es Si, Mi y La Bemol Cualquier acordeonero que quiera tocar vallenato debe tener un 5 letras También, por ejemplo, existe la DG Es un tono que es un poquito más grave Es un medio tono más bajito que el 5 letras Y es la Resol La Resol se utiliza pero no es muy común En estos momentos no es tan 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 común Pero te funciona Si tocas un acordeón, tú tocas cualquier tonalidad Estoy hablando del acordeón diatónico para vallenato Y por ejemplo, ya si vas Si ya quieres tocar música nueva Como lo que se escucha en la radio, Silvestre Langón Peter Manjarres, Felipe Peláez Deberías tener un Do, Fa, Si, Bemol o un Resol Do Yo recomendaría primero un Resol Do Ese tono no viene de fábrica Es mandarlo a hacer O sea, donde un técnico colombiano que lo hacen Saludos a todos y muchas gracias Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video